¡Qué lindo día! El sol brilla en todo su esplendor y está súper despejado, pero va a ser frío. Y el secuero resplandece. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy un Bayron, un ecuatoriano en Japón. Y el día de hoy resulta que me pusieron a ayudar a hacer algo. Parece que la familia de mi amiga se dedica a sembrar arroz, entonces estas son las semillas del arroz, pero no entiendo muy bien cómo está funcionando esto. Ahorita lo que me pusieron a hacer es que el señor barre, como que aplana las semillas del arroz, y ponemos y las afilamos allá. Cada una de esas planchas tiene semillas de arroz dentro. Entonces, esas semillas ahorita las van a poner aquí encima, en esa máquina. Y la máquina procesa alguna cosa así y se tiene que aflanar, creo, pero no sé. Los entendidos de agricultura podrán explicarme qué es lo que estamos haciendo ahorita. Yo solamente sigo órdenes, no sé qué hacer. Estoy incompleto, inútil. Así que bueno, en eso se me anda, pues. Ayudando a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, ya parece que acabamos de hacer esto. Pensé que íbamos a tener que terminar todos esos sacos de semillas de arroz, pero resulta que no. Resulta que solamente tenemos que llenar todas esas bandejas de ahí. Y... Son treinta de cada una. Treinta... Treinta... Son uno... A ver, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Siete... Siete por tres, veintiuno. Son doscientos diez bandejas. Y ahorita están tratando de igualar todo esto. Doscientos diez y algunas otras que ahorita están igualando. Entonces, doscientos diez están ahí, por ahí. Entonces, no sé si ya habríamos acabado. No sé qué tal. Después de esto, ¿qué vamos a comer? Y después de ver una película, pero no sé. Este... Ayer se estrenó la película Ansatsu Kyoshitsu. Eh... La... La... El aula del asesinato. A ver, sí. Me encanta ese personaje amarillito con los brazos y amarillas y demás. Ansatsu Kyoshitsu. Entonces, eso vamos... Ayer se estrenó. Ayer en Japón era veinticinco. Hoy es sábado veintiséis. Mañana sábado... Domingo veintisiete. Ayer se estrenó veinticinco. Entonces, vamos a ver esta película. Este... Hoy. Ayer se estrenó, pero vamos a verla hoy. Creo. Entonces... No sé qué... Qué es lo que vamos a hacer ahorita, pero por ahora ya acabamos de hacer el arroz. Todo eso de ahí no es tierra. Como habrán visto, son semillas de arroz que sobran. O sea... No o no. ¿Qué dientes? Parece que van a cubrir el arroz o algo así. Sí, parece que van a cubrir el arroz. El arroz y de chiste en chiste. Llego acá a las ocho y media. Y yo llegue acá a las ocho y media. Nos tomamos dos horas y media. En esto. Bueno. Dos horas. Casi dos horas. Una hora y media. ¿No? Si una hora y media más o menos en el de ahorita son los diez. Llega acá a las ocho. Bueno, llegó la hora de comer Pedí permiso para grabar el video Y vamos a comer yudon Yudon se traduce Bueno, no se traduce, sino que Les describo como un plato con arroz Y ponen encima la carne Palillos, cider Cider, que es como que Pep, no, Pep se llena Cider, es como Sprite Sabe Sprite Y bueno, eso creo que vamos a comer todos Esto ha parecido muy interesante, miren la forma De esta frutita, que bonito ¿Namaewa? Tecopon Aquí en Japón la llaman tecopon Entonces, parece que esta cosa se abre como Mandarina y se come, parece mucho a una naranja Pero la forma es muy bonita Muy bonita, redondita Y súper bonita Katapon Katapon, katapon, katapon Tecopon Asegúrense de no olvidarse tan rápido como yo Tecopon A ver si me como después Y le muestro como eso Es una naranja Lo más probable es que parezca naranja Con su permiso Y ya está, acabo de ¡Ay! ¡Ay, ay, serbú, daよね! Ya pelé el decopón Y bueno, parece una mandarina común y corriente Enorme ¿Y cómo me la voy a comer? Es igual huele a cítrico y todo Es una mandarina gigantesca Que bonito nombre Mierda, me están embutiendo De bastante comida Voy a comer pastel Bueno, y esto respecto al decopón Háganse la idea de una mandarina Es exactamente lo mismo que una mandarina Un poquito más grande, eso es todo Mandarina Mandarina El otro nombre que le podrían decir es Decopón Es exactamente lo mismo Bueno, ya he acabado de comer Ya parece que se me hizo el milagrito Y hay otro video en el que yo Decía que me gustaría poder ver La película de Ansatzu Kyoshitsu La aula del asesinato Algún día Así que vamos a ver la película En Cineplex Especialmente hay bastante gente aquí Supongo que es porque ayer fue el estreno Y muchas personas quisieran ver esta película O no sé ¿Será que encontramos el cien? Espero que esa bobada no me salte encima Es un palo No Es un insecto con forma muy parecida a la de hoja Chuctes, si esa cosa me salta Yo salto como nena Enfócame bien Besitamos el centro de videojuegos Mientras hacemos tiempo para entrar al cine Aunque hace mucho ruido Y eso solo viene por las bolitas Y obviamente acá Ansatzu Kyoshitsu Lo bueno es que tienen una previsualización Del premio que te vas a llevar Es una pelotita Tortilla Tortilla Te ríes de nadie Wow, esta cosa es esta grande Y me encanta este personaje Adivinen que Las esferas del dragón ¿Quién quiere irse a buscar las esferas del dragón Por todos los planetas de la galaxia Cuando puedes tener todas las esferas del dragón Para repetir los deseos Una y otra vez En una máquina expendedora Aunque te las tienes que ganar También supone un esfuerzo, ¿verdad? Pero es mucho más fácil conseguir las esferas del dragón En una máquina aquí para jugar Y conseguirlas Que estar viajando de planeta en planeta Galaxia en galaxia ¿De hecho? ¿Verdad? A ver, ¿qué les parece? Juguetes de Minecraft ¿Qué es esto? 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 Vamos, enfócame bien ¿Qué es esto? Inputo Ah, correcto Ah, correcto Creo que eso son Pica minerales de Minecraft Y eso de ahí Doraemon rosado No puedo decir que es la hermana La hermana es Amaria Y se llama Doraemon ¿Cáre? ¿Dare? ¿Dare conozco? ¿Dónde está el momoiro? No Yo sé que no sé porque está rosado, pero parece que se me hace el inoc ¿Dónde está la cámara? Sí ¿Dónde está? Ah, está el maestro. ¡Habando de... ¡Mirio! 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 Ok ¡Ya acabamos de ver la película! ¡Qué buena película! Los efectos especiales y la animación tridimensional son excelentes Y la historia también está muy bien lograda Este, no quiero parecer como que soy imparcial, pero a mí me gustó bastante esa película, la última película de Anshatsu Kyoshitsu, La graduación, supongo que después no harán más películas porque tiene sentido, la graduación ya se acaba la historia, creo, no sé, tendría que verme el resto de películas de Anshatsu Kyoshitsu y también verme el anime o el manga que hayan hecho, ahorita vamos a comprar algo en el 7-Eleven. Y hablando de las plenas, aquellos que hayan visto los animes, se verán que algunos animes salen los bollos, así, se llaman nikumas, ya se va a acabar mi estancia en Japón y no me he comido un nikuma, enteramente, es la primera vez que voy a comerme uno de estos, creo. A ver a qué tal salen, una variedad muy grande aquí de helados. Los sabores extraños que solo encontrarás en Japón son helados de té verde con chocolate o helados de té verde con té verde y más té verde y pedazos de té verde solidificados. Como dicen muchos youtubers y muchos extranjeros que no se pueden, no se pueden explicar. Como, por qué carajos, qué carajos tienen los japoneses con el té verde, le meten en todo. Por si fuera poco, también Ruthie-san hace un video en el que se hace, va a un evento y también venden helados de, venden helados de, de wasabi, cabrón. What? Bueno, ahí lo tienen. Japón, amigos, Japón, el país extraño. Un país hermoso y tenebroso. Unas cositas rápidas que también les quiero mostrar. Pan de, de fideo. Wow. Y panes de varios tipos, pizza. Estos panes de aquí se ven deliciosos, pero créanme, a mí no me gustan. Tienen pasta de frijol adentro. Ya les había explicado en muchos otros videos que, muchos de los dulces tradicionales japoneses y muchos panes de aquí de Japón tienen pasta de frijol adentro, que lo hacen dulce. Si tú lo puedes comer, bueno, para mí no me gusta tanto. Este es uno de los, de los, de los almuerzos más populares en el colegio. Zeta. Esto es Tokio. No simplemente son todas ciudades, también hay, eh, estamos un poquito alejados, pero bueno. Esto de contraluz no me ayuda mucho. Pero este es un tipo diferente de Sakura. No es la flor blanca que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué es la flor blanca? ¿Qué es la flor blanca? Sí. ¿Qué es la flor blanca? ¿Qué es la flor blanca? ¿Qué es la flor blanca? Esto está más rosado que blanco. Las sakuras que son muy populares en Japón en la fecha llamada Hanami. Hanami, ¿de hecho? Son más blanquitas. Esto está muy, muy rosado. Hanami, ¿de hecho? Esto no es Hanami. Ah, pero... ¿Qué es la sakura? ¿Qué es la sakura? ¿Qué es la sakura? ¿Qué es la sakura? Es una cagada al decir que estamos en Tokio. Ya no estamos en Tokio. Estamos lejos. Estamos en la ciudad de Sat. Sat. Y aquí ahorita ya no hay nada. Estamos en Kanto, en la región en donde se encuentra Tokio, pero ya no es Tokio. Es Kanto. Estamos en la ciudad de Sat, así que no hay nada. Puro campo nomás. Coffeehatiendo. ¿V contribute mineraria de 가pa? Es Kanto, finalmente por유. ¿V終わ занcoins están en Kanto? ¿No que conoces? ¿No? ¿No que conoces? Ahí lo tienen en la versión sin censura de la Carta del Cementerio, con el nombre en japonés. Con el nombre en japonés, ahí están las cruces de Jesucristo que fueron censuradas. En la versión estadounidense de la Carta, en vez de las cruces solamente pones unas lápidas vacías, el efecto, el número de serie, el holograma, el nombre del creador y el número de la Carta. Ah, ¡kiret! Ah, ¡kiret! Ah, ¡yuh! Eso es, ¿kirees? Ya se acabó otro día. ¿Cómo está el higas? … qué안� aku 냄새 weed. Es chiesto todo ¡Viva H併ble! ¡¿Viva H sporquizar? ¡Viva Hir sweats! Te vendría esto en una última clase toda ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¿Tiene mucho数? ¡Gracias! ¿Has bebido eso? ¡Boné, es muy bueno! Y así se termina otro día de mis días aquí en Japón. Gracias por acompañarme y acompañarme por este día tan especial. Bueno, todos los días aquí en Japón son especiales, así que les agradezco también por acompañarme y ahora les pueda compartir un poco de mis experiencias aquí en Japón. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Deja tus comentarios, comenta y a ver qué es lo que puedes encontrar en mis otros videos también. Gracias otra vez por acompañarme. Soy Bayron, no ecuatorina en Japón. Gracias otra vez por acompañarme y nos vemos en la próxima. Chau. ¿Inaka desu no, conchua? Sí, sí, sí. ¿Inaka desu no? ¿Inaka desu no? ¿Toccai? ¿In Raú? ¿In Raú o Marí? ¿In Raú? Aquí está chau. Es autónimo. ¿Es autónimo? ¿En Raú? Sear. ¿En Raú? ¿En Raú? Seek. ¿Puedes buscar? Es autónimo. ¿En Raú? ¿En Raú? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Searches? Si se llama Google, se llama el texto. ¿Searches? Searches. Searches. ¿Searches? No. Searches. ¿Searches? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Que es lo que se llama? No, es un libro. ¿Searches? ¿Verdad? ¿Es el nombre de las páginas que los están en cuenta? ¿No? ¿Era qué es lo que es lo que se llama? ¿De acuerdo? ¿Searches? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.